¿Qué es el problema del excesivo gasto público? Lo veo problemático al futuro. Minería, rápido. ¿Por qué Argentina estaba en pocas capacidades para competir con Chile y con Perú a la hora de seducir a los inversores? ¿Por qué? Porque Argentina cobraba retenciones, Chile y Perú no. Llegó Macri y sacó las retenciones. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que es a rentabilidad cero, básicamente vienen, invierten y se van. Es decir, ¿qué es lo que debería producirse ahora? Chile está pasando toda esta crisis porque al no tener retenciones sobre la minería, no pueden hacer ayuda social o generar motores, como por ejemplo la educación pública y gratuita para todos, para tener una nueva clase media como lo tiene Argentina. No, no, no es gratuita para todos. No, por eso, no tienen, digamos, no tienen cómo financiarlo. Argentina lo tiene en el año 1919, o sea, hace 100 años con la salud pública y eso genera la clase media que tiene Argentina, sobre todo Latinoamérica. Entonces, debería Chile, Perú, digamos, y Argentina ponerse de acuerdo y decir, che, a partir de ahora, a todos los que quieren venir a exportar, tienen que parar las retenciones. Lo hace Estados Unidos, lo hace China, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Doctor. Doctor, durante la gradualidad, el macrismo engordó la administración pública un 15% y creo que la principal fuente de déficit fiscal a hoy es el pago de la deuda externa. En el primer trimestre de 2019, el gobierno nacional gastó en sí mismo 230.000 millones de pesos. El pago de la deuda externa gastó 600.000 millones de pesos. La economía debe estar al servicio del hombre y hay una sola manera de controlar el déficit fiscal. Debemos poner en marcha la economía y que haya trabajo genuino y real con la economía de la producción y del trabajo, basta de timba financiera. Y el gran tema de controlar es la deuda, la inmensa deuda que genera la principal causa del déficit fiscal. Un minuto. Yo pienso que para que la economía funcione y el mundo también o el mercado tenga credibilidad en el país, nosotros tenemos que actuar con coherencia. Y es difícil que tengamos credibilidad sabiendo que la vicepresidenta es una de las políticas más procesadas o mal vistas en el mundo por corrupción, lamentablemente es una realidad. En segundo término, quiero agradecerle a todo el electorado de Cambiemos, a todos los tucumanos que han acompañado este proceso, porque realmente hemos dado vuelta o hemos revertido las elecciones a comparación de las PASO y eso creo a las claras que habla de un electorado que está comprometido con este proceso, con esta causa. Y yo creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias para representarlo en estos cuatro años como equipo, que vamos a estar al lado de los vecinos y vamos a seguir construyendo una oposición firme, transparente y por sobre todas las cosas que dé grandes discusiones que creo que se avecinan, como decía recién, en estos cuatro años. Y agradecerte a vos, Germán, por la invitación y al canal. Si bien es cierto lo de Cristina Fernández Kirchner que está procesada, no nos olvidemos que el único presidente en toda la historia argentina que asume, estando procesado, fue Mauricio Macri, que justamente cinco días después de haber asumido, recién como es usual en la justicia argentina, lo sobrecede. Y aparte de eso se enfrenta a numerosas causas, para empezar el correo, que con Aguad hicieron realmente un desquicio con eso. Y lo primero que van a hacer no es nada de eso, tienen que volverle la dignidad a la gente, Germán. La gente no tiene para comer, para curarse, no pueden pagar la luz, el gas, el agua. Han cerrado miles y miles de pequeñas y medianas empresas. Si no hubiera sido por este triunfo, hubiéramos sido otro Chile. Venezuela. Macri nos llevó a Venezuela, ya estamos en Venezuela. Ustedes reivindican la política de Venezuela, no nosotros. No, no, yo no quiero... Ustedes la crearon, hicieron de Argentina. Ustedes reivindican la política de Venezuela y Lula. Por eso es que han perdido la elección. Viajaron a Brasil a verlo a Lula preso. Por eso han hecho, y Lula es una maravilla. Ahora viajaron a Venezuela. 40 millones de... Ustedes representan el populismo, nosotros la república. Nosotros representamos lo popular. El populismo, el populismo, no hay que confundir... No, yo soy deligarca. Yo vengo de una familia de docentes, vengo de Lula, de un pueblo muy chiquito. Ministro del territorio y conozco el territorio. El populismo, porque tengo el principio, tengo ética. Si se levantara de la tumba, Tengo principio ética. Tengo 26 años, tengo la mano limpia. No sé si de tu sector van a decir lo mismo. Y cuando muera, seguramente ya tenés la mano limpia. 150 causas de la gente que tiene que ir. Yo defiendo la ética y la moral. Esa es la unión civil. Pero haciera lo he hecho. Con subido concurrencia. Soy militante del territorio. Tengo la mano limpia. No sé si su vicepresidenta tiene la mano limpia. No, quédese tranquilo. Por favor, terminemos. Sí, bueno, lo fundamental es eso, que empiece a reactivar la economía y volver a que la gente pueda tener un bienestar diario, porque si no es imposible, y de ahí todo lo demás que tenga que hacer, por ejemplo, renegociar la deuda externa, que es imposible pagarla en las condiciones que está. ¿Qué crees? Maracela, yo creo que esta es la gran oportunidad que tiene el país para cerrar la grieta y plantear un plan estratégico a 20 años para que todos incluidos podamos crecer. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias, Arquímede. Gracias, Ezequiel. Gracias, Germán. Gracias, doctor. Por favor. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.